Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Ya sé que les sorprende verme hoy miércoles por aquí. Bueno, les tengo un mini haul de dos prendas de tejidos que amablemente recibí por parte de Shine y también les quería compartir el código de descuento. Esto hace referencia que del 20 de noviembre al 20 de diciembre van a tener un descuento de 15% para quien quiera pedir algo online. Bueno, con el código que les dejo en la cajita de información van a poder hacer su compra y al final se les hace este descuento. Dura 20 días. Aclaro, no es para mí el código, yo no gano de ahí. Si ustedes entran por mi link tampoco gano nada, solamente es un descuento para aquellas que están viendo este mini haul. Yo escogí dos prendas de tejido porque el tejido es una tendencia que viene muy fuerte esta temporada y lo que me gusta es que son dos piezas que se pueden utilizar muy fácilmente dentro de lo casual y son muy muy bonitas y la calidad me gustó mucho. Les dejo aquí el video de las dos prendas. La primera prenda que escogí es este suéter, es un suéter de manga farol. Lo que me gusta de las tendencias nuevas de tejido es que han hecho muchas transformaciones en las piezas, ya no es el suéter común, aburridor que veíamos antes. Ahora podemos vestir con tejidos una forma mucho más moderna, nos podemos ver muy muy en tendencia con estas piezas y con solo algunos detalles. Este suéter en color naranja me gustó mucho, tiene la manga farol que les comento. La manga farol da volumen en la parte alta y en la parte baja del puño se vuelve a angostar. Tiene un ligero cuello que tiene un ligero orleado en la parte superior y da un poquito por debajo de la cintura. Este sería el típico suéter que pueden llevar desde la a la oficina para las que trabajan, pudieran llevar las más jóvenes con minifaldas, se ve muy bonito o pueden llevarlo simplemente para un día casual con jeans y tenis. Estos suéteres son muy lucidores por el color y por cómo están tejidos. La manga farol da un look un poquito más interesante y más modelo. La segunda prenda que escogí es el típico suéteres y el típico suéteres y la que escogí fue este suéter que es un vestido suéter, se llama un knit dress. Me encantó el hilo con el que está tejido. Lo puedes utilizar como un vestido o lo puedes utilizar como un blusón simplemente con unos leggings, unos tenis o unos tacones. Este tipo de prendas son sumamente versátiles por lo mismo porque lo puedes utilizar con botas largas, lo puedes utilizar con jeans, lo puedes utilizar con un par de leggings, con tacones, con tenis, como que hay una diversidad muy muy amplia y lo puedes hacer ver muy diferente. Son un poquito más gruesos, el que yo escogí es un poquito más como para la temporada otoño friona o invierno y es algo que todavía no tenía yo en mi guardarropa. Tiene dos bolsillos por el frente para ir como muy a gusto y que te veas también muy bien vestida. Espero y les guste. Gracias. Como ven son prendas muy lindas, muy versátiles y la página ofrece una cantidad enorme de opciones, de suéteres, de vestidos y de muchas cosas. Espero y el código les sirva, es para que tengan un descuento extra. Me dijeron también que les comenté que por ahí dentro del 20 de noviembre y 20 de diciembre va a haber como muchos regalitos, va a haber regalos promocionales, va a haber envíos gratuitos, va a haber días que los descuentos van a ser muy altos para que le echen una buscadita y si hay algo que les guste para las navidades, bueno, pues lo pidan. Son sitios de internet muy seguros, no hay ningún problema, ya se los había comentado y espero y aprovechen y les guste. Les mando un beso y nos vemos en mi próximo video. Ya saben, toda la información y los links están aquí abajo en la cajita de información. Muchas gracias por suscribirse y muchas gracias por su like, por compartirme, ya saben, por todo eso. Muchas, muchas gracias y nos vemos en mi próximo video. Les mando un besote. Chao, chao.